La luna llena brilla para la luz El coyote es el espíritu que le guía de vuelta la vida Si sigue al coyote cuando hay luna llena, de nuevo volverá a ver el sendero De un cuento indígena americano La luna llena brilla para la luz 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 ¿Qué pasa? Eddie y yo nos hicimos amigos, estando en el ejército. No había vuelto a saber de él hasta que recibí su postal. Nunca ha venido a verme. En la postal decías que me traías una sorpresa. ¿Es verdad? Sí. Te lo agradezco, Eddie. En serio, siempre me gustó esa moto. Siento que se haya variado. Ya. Es una India vieja, como yo. Pero no es el fin del mundo, no irás a matarte. Para eso he venido, Johnny. En la postal no decías cuándo vendrías. Anoche encendí un fuego. Y el humo me lo dijo. Te he estado buscando. ¿Sabes por qué quería verte? Me lo estoy imaginando, amigo. ¿Qué hicimos de bueno? ¡Nada! Se nos daba muy bien, Johnny. Matar. Aquella masacre. Me persigue, Johnny. ¡Me atormenta, Johnny! ¡Te dieron una medalla, Eddie! ¡Incluso sueño con el demonio! ¡Ha reservado toda una planta del infierno! ¡Sólo para mí, Johnny! ¿Qué te parece? Sigue hablándome de tu sueño, Eddie. ¡Oh! ¡Mi sueño! Pienso mucho en él, Johnny. Pienso mucho en él. ¡Estoy acabado! ¡Finito! ¡Ya basta! ¡Por eso estoy aquí! ¡Para matarme! Necesito... Necesito tu visto bueno. Se acabó. ¡Eddie! Quizá no te haga falta mi visto bueno. Mira esto. ¡Mira! ¡Ha podido matarnos! ¿Qué mierda le pasa a ese tío? Eh, tú, psicópata. ¿Se puede saber a qué demonios le disparas? ¡Has estado a punto de matarnos! Dejadme. No quiero problemas. Lo menos que puedes hacer, tío, es pedirnos disculpas por haber estado a punto de matarnos. ¡Eh, Johnny! ¿Qué te parece? Podrían hacerlo ellos. ¿Con quién coño estás hablando? Con mi amigo. Lo que tú digas, tío. Oye, ¿por qué no nos das esta motocicleta? Y tal vez, tal vez, mis hermanos y yo nos olvidemos de este incidente. No, 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 no. No. Es un regalo para mi amigo. ¡Eh! ¿No te parece que estás demasiado borracho para conducir? Por favor, déjame en paz. Y tú, baja de mi moto, ¿eh? Lo que tú digas, jefe. Y perdona, tío. ¡Vamos, estoy aquí! ¡Venga! ¡Levanta! ¡Sí! Me he quedado sin paz. Eh, viene un coche. ¿Qué pasa ahí, Ber? Un momento. Para, Berne. Hay alguien que está en apuros. Sí, no es asunto nuestro. Matt va a matarle. Son Berne y Dottie. Ellos no dirán nada. Más les vale. No quiero líos con los Kogan, así que mantén la boca cerrada. Voy a ponerla en la camioneta. Te echaré una mano. Asegúrate de que esté muerto. Dame el arma, Pity. ¡Pity, el arma! ¡Lo haré yo, Matt! ¡Largaos, lo haré yo, ¿vale? Déjale, Jesse, que lo haga él. No falles. ¡Guau! ¡Venga, date prisa! ¿A qué estás esperando? ¡Nos vamos! Lo siento, amigo. Pensaba que no tendría huevos. Yo también. ¡Arriba! El mejor que he visto, tíos. Gracias, Buddy. ¿Dottie no está hoy? Llega tarde, como siempre. ¡Claro que sí! Oye, ¿podrías darle esto de mi parte? ¿El qué? ¿Esto? ¡Oh, Buddy, eres tan atento! Seguro que le encantan. ¿De veras? Ronda, ¿crees que Dottie saldría conmigo? Le gustas, Buddy. ¿Por qué no se lo pides un día? Tiene razón. Lo haré. Será mejor que mueva el culo o anularán el servicio. Hoy tan solo hay un pasajero ahí fuera y es militar. Paga la mitad. Otra cosa. ¿Le dirás que siento no haberla visto? Se lo diré. Nos vemos, Bob. Capullo, tú. Vamos. Ya está. Eh, Ronda. ¿Y si te sientas en mis rodillas y hablamos de lo primero que surja? Es un bonito culo para morderlo. Vámonos. Quédate con el cambio, guapa. ¡Oh, es de hielo! Ronda. ¡Ronda! Llegas tarde. Hemos venido por el lago seco y hemos visto a tres de los Hogan metiéndose con un pobrecito. Hemos visto un platillo volante, Ronda. Un platillo volante increíble. Por favor. ¿Sabes tener la boca? Por favor. Rellena los botes de ketchup. Buddy ha dejado esto para ti, Dottie. ¿No es un encanto? Oye, oye, oye. Me dijiste que habían anulado su línea. Mira lo que me ha traído. Aquí dice que tal vez el ejército haga maniobras por esta zona. El ejército no vendrá. Hasta los aviadores se han ido. Debiste vender esto cuando yo era niña. Antes de que hicieran la interestatal. ¿Otra taza, señor Erli? Oh, gracias, Ronda. Gracias. Mi verte llegará en cualquier momento. Se fue a buscarme un trabajo como factotum. Llegará un día de estos, seguro. Me iría bien que me enseñase a tener paciencia, señor Erli. Oh, Ronda. La paciencia siempre está ahí, esperándote. ¿Ah, sí? Me alegra saberlo. ¿Sabes? Hace ya tres años que se fue a verte y él sigue esperándola. Me gustan los hombres como él. Un poco viejo para ti, ¿no? No, no. Uf. Muy bien, Pity. Pensábamos que no tendrías huevos. Seis tiros en la cabeza. Ese es mi hermanito. ¿Ves cómo no era tan difícil? ¿De qué planeta sería ese hijo de puta? Pity, ¿cuánto puede valer ese 45? 400, quizá más. Jesse, llévalo a él. Dirá a Lester que si no te da 450, se lo meteré por el culo a su hermano. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta le gusta. Daos prisa, chicos. No quiero llegar tarde y que Ramsey se cabree. Venga, Pity, a practicar. Venga ya. Lo de cobrar se me da tan bien como a ti. Eso lo veremos. Buenos días. Es la hora de pasar el plato. Me temo que este mes no ha sido bueno. Cuéntalo. En ese caso, me temo que vais a tener un problema serio. Sí, como un jodido brazo de Dios roto. No debes tomar el nombre de Dios en vano, hijo. Perdón, señora. Oiga, señora Howard, no quiero que Pity se ponga más nervioso de lo que está y acabe rompiéndole los dos brazos. Oh, no, por favor, Henry. ¿Lo has visto? Ha sido un milagro. ¡Aleluya! Cuídense, ¿eh? Adiós, señora. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué le has dado un bien? ¿Qué querías que hiciera? Yo no tengo una cita con una pecadora muy guapa. ¿Podría cambiar las sábanas esta vez? Voy a echarme un rato. Señor, señor, señor. Era el dinero del reverendo. Yo no tengo un mago. No me pecan. No me pecan. No me pecan. No me pecan. Y no me pecan. No me pecan. Veamos. ¿Esta vez es pura? Al cien por cien. Bien. No veo a los idiotas de mis hijos. Ya los conoces, Gani. No se puede contar con ellos. Maldita sea. Les dije que vinieran, maldita sea. Al menos la avioneta llega a tiempo para mañana.